Buen día. Nosotros queríamos, a diferencia de lo que planteó la CGT, un paro quizá dominguero en la casa durmiendo. Nosotros decidimos venir al área de trabajo normalmente y estar en la puerta de la fábrica, bueno, haciendo una medida de fuerza activa. Y bueno, la idea es estar un poco acá presente, charlar con los compañeros. Estuvimos acá charlando desde temprano, desde las 5 de la mañana estamos acá afuera. Y bueno, el paro es total, nosotros decidimos por asamblea acatar la medida de fuerza. Obviamente que no previmos la entrada a ninguno, cada uno decía lo que le parecía. Y bueno, hay personal que ingresó a la parada de entrar, el paro es aproximadamente el 80 y pico por ciento, el 90 por ciento. Pero bueno, estamos contentos porque demostramos que parar no es una cuestión de vagancia, de quedarse durmiendo, sino que la idea nuestra es reclamar lo que nos corresponde y pelear como plantea el paro nacional, que es las paritarias sin techo y bueno, una recomposición salarial de todos los trabajadores. Y bueno, o sea que todos los trabajadores de la UON perdimos mucho poder adquisitivo, siempre somos la paritaria más baja, creo que era importantísimo parar hoy, que era una fecha importante. Así que bueno. ¿Cuándo ustedes habrán paritaria? En realidad tendríamos que tener paritaria ahora en abril, todavía no se habla de nada, se habla de que la UON pide un 30 por ciento, pero bueno, el ofrecimiento no supera el 20 por ciento, el 19 por ciento y en cuotas. Así que bueno, nosotros estamos reclamando que por lo menos se llegue al 30, que tampoco nos va a significar un aumento considerable, pero que sirve para el bolsillo nuestro, que somos el gremio más bajo en los convenios, de los sueldos más bajos de la actualidad. El sueldo mínimo está casi en 10 mil pesos y la verdad que no alcanza para nada. Los compañeros que recién ingresan, que ahora bueno, no hay nuevos trabajadores, pero sí el ingresante tiene un sueldo muy bajo que no alcanza para el coste de vida y nosotros que quizá tenemos antigüedad o categoría, tampoco nos alcanza, no llegamos ni a 20 mil pesos, que no nos alcanza para nada. Entonces lo que estamos pidiendo en principio es una recomposición salarial que nos permita llegar mejor a fin de mes, porque la verdad que eso nunca nos ha pasado. ¿Van a quedar acá apostados desde el turno? La idea sí, la idea es estar el mayor tiempo posible. Ya para nosotros es importante el tiempo que se estuvo acá, ya haber estado desde el inicio de la jornada con los compañeros. Hay compañeros que se van a ir sumando porque sabemos que perdemos el día de trabajo, perdemos presentismo, perdemos los premios de producción por faltar hoy, el día no se paga y bueno, la mayoría quizá por parar acá, quizá después haga una changa para poder subsistir, porque la verdad que nadie nos regala nada. Lo que hacemos es porque verdaderamente queremos reclamar y bueno, el sindicato no va a pagarnos por estar acá. O sea, la idea es que nosotros reclamemos y cada uno lo que perderá lo podrá recuperar haciendo una changa de otra manera, porque es un esfuerzo que estamos haciendo que es considerable y que bueno, algunos seguirán a trabajar, a hacer sus cosas, porque cada uno tiene familia y la idea es completar el paro las 24 horas que está previsto y el tiempo que se pueda. La idea es no ingresar a la planta, nosotros dijimos que el paro iba a ser activo, pero siempre fuera de la empresa, pero también queríamos que una ciudad como Salto, que por ahí no hay tanto movimiento, se demuestre que se pueden hacer reclamos pacíficamente, pero de forma activa, mostrando que no era para quedarse a dormir en la casa de hoy, sino que era para reclamar. Gracias. Gracias. Gracias.